En el aire que respiro En la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones El recuerdo de tu amor ayer Huyo de ti Ya no sé yo cómo volverte a ver Hasta solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño de ti, sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre En el futuro de tu cuerpo Mis ojos puros están dejando llorar Ya no te busco, ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar oye, Sol Oye, Sol Oye, Sol Y la soledad que hagan ese punto Ya no estás Escondida en mis canciones En el ruido virtual que huyó de ti Ya no puedo volverte a ver Hasta solo ya me acostumbré Ya no me aporta que no estás junto Ya no te extraño sin testigo Vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapando tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando Llorar Ya no te busco, ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejar y de amar Estoy a punto de olvidarte Me la saben Escapando tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando Llorar Ya no te busco, ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No falta dejarte de amar Y ahí quedó este bonito tema romántico Señor Miguel Romero Que está pidiendo sus temitas, ¿verdad señor Miguel?